Yo he experimentado miedo en mi vida, pero ha cambiado algo. Ya no tengo miedo al miedo. ¿Pensáis que simplemente sois oyentes aquí? ¿Pensáis que tan solo sois una audiencia observando lo que está ocurriendo? ¿Estáis observando lo que sucede? No tan solo estáis observando, sino lo estáis co-creando. Porque esto lo hemos hecho entre todos, no lo ha hecho Antonio Moy. Y ahora verdaderamente es Being One. Que estés presente. Y puedo sentir que ahora estáis presentes. Y estáis siendo uno con todo esto. La mente siempre está buscando por algo especial. Algo que está fuera. Todo lo que necesitamos está dentro nuestro. No lo busquen más afuera. Todo lo que necesitamos está dentro de nosotros. No busquenlo fuera. Creo que lo que es más importante que el deseo o la intención es la inspiración. Se me olvidó el otro acuerdo. Y me olvidé. ¡Oh no, papá! ¡Agrímen! ¡Agrímen! Porque la verdad ha llegado. Porque la verdad ha llegado. Y nosotros somos la verdad. Y somos la verdad. ¿Qué sabe la ciencia? ¿De qué? ¿O qué somos? ¿De qué? ¿O qué somos? Bueno, esa es una pregunta que nos hemos hecho desde la noche de los tiempos. Solo tienes que preguntarte quién soy. Eso es todo. Yo soy. Tú eres. Nosotros somos. Amor. No más expectativas. No más expectativas. No más deseos. No más deseos. Vivir. Just to live. Vivir. 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 Gracias.